Deja que mi dulce palabra, lo encuentre a tu alma como en tu pasión Deja que cada madrugada llegue a tu ventana a hablarte de amor Mis contras que digan a creste que un hombre prudente perdió la razón Ay, no temas que yo soy consciente y si llego a veces soy reciclador Ay, no temas que yo soy consciente y si llego a veces soy reciclador Deja que me muera llorando, no importa que yo sufra así A mi el canto no me hace daño, como el que ahora me hace esto a mí A mi el canto no me hace daño, como el que ahora me hace esto a mí Y quien no se pone a llorar, rogándole a una mujer Que vida tengo que llevar, que forma se sabe perder ni a un mío Para mi iglesia ¿Cómo es su nombre? La wrathá Toda obra buena se ve reflejada en los signos. Ese muchachito me pidió a grito, deja cantar a mi papá. O sea que el primer seguidor que usted tiene es ese niño. El segundo seguidor soy yo. Y si el difícil quiere, todos son sus seguidores. Y lo escuché que el reciclador, compadre, es lo mejor que usted puede hacer en la vida. Dios lo puso para eso, ahí está la bendición. Pero no se le desespere que Dios le va a dar... ¡Qué bonito! 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 Son palabras del artista Con el respeto del caso Y además es diopedista Por favor un fuerte aplauso Yo no soy diopedista Pero yo canto sabroso Pero a cualquier alboroto A echarse una buena fría Te quiero como un hermano Oiga lo que él le dice Pero él no es de aquí difícil El hombre venezolano Yo soy un compositor Que viene de Venezuela Que a todo Cuba y el hijo Yo le traje una propuesta Él es la persona buena De una persona buena De una manera sencilla Y miren que maravilla Vení con diez pataletas Te voy a cantar a ti A mi fiel de verdad Te voy a cantar a ti A mi fiel de verdad Oye lo Jesús a ti Aquí canta tu compad Me viniste a preguntar Que el cielo podría subirse Y yo no puedo mentirte Eres un ángel de Dios Tu papá trajo su voz Donde el pueblo de difícil Esto me toca decirse Con sentimiento profundo Cantando el sentimiento profundo Es lo que lo dice él Lo más bonito del mundo Son los hiles que uno tiene Un favor pido de aplausos Le voy a manifestar Una bulla y un aplauso Cuando a mí y a su papá Yo lo dejo con placer Yo lo dejo con placer Hay robo yo de respaldo Y la rafa que te le hago Que todo es para él Algo le voy a decir Comida que a complacer Un poquito para usted Y otro para Juan David Sí señor Decirme que corresponde Decirme que corresponde Con sentimiento profundo En cualquier parte del mundo Hombre que viva los hombres ¡Suscríbete al canal!